Bueno, vamos para el río. Otro día con un catacrac. Mirad, ¿quién llegó aquí? Mateo. ¿Sacaremos alguna hoy, Mateo o no? Bueno, a lo mejor sí. Vamos a buscar alguna trucha, a ver si podemos sacar alguna trucha de las que le gustan a este. No, le gustan pequeñas. Por ahí, tú con las gafas tienes que ponerte para ver el fondo. Poco a poco, ¿eh? Sí, poco a poco. A ver aquí. Quieto, un momento aquí. ¿Te aguantas bien aquí? Bueno. ¿Te aguantas bien? Busca un buen sitio. Tira un poco para atrás si quieres. Busca aquí donde rompe el agua y hay más fuerza. No, no, te me pongo yo encima tuyo. Quieto, ¿eh? Ahí. ¿Ves? Sobras ahí, ¿no? A ver. Madre mía. Sí, es grande, ¿eh? Hola, hola, hola. Se ha vuelto a jugar. O nos ponemos aquí. A ver si aguantas ahí. Ven. Ven. A ver si caemos los dos, ¿eh? A ver. Quieto aquí, ¿vale? Aquí quieto, ¿eh? Me pongo encima tuyo, ¿eh? ¿Te aguantas? Aguanta esto. ¿Tú crees que puedo relajar con todo? ¿Probamos? ¿O cortamos un poco? No, no, no creo que sea bien. Espera un momento, quita. ¿Te aguantas bien ahora? Con el agua te la freno bien, ¿eh? Si no, te coges a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, cortaremos un poco. Solo para hacerle un poco de diferencia a la tuya, ¿vale? Desde el nudo donde está, el nudo, ahí arriba. Pues le dejaremos así, unos dos metros. Hola, otra vez que ya se va. ¿Sí? Ahora está complicada, ¿eh? Sí, muy complicada. Sí, porque es justo al otro lado donde rompe el agua. Bueno, hay que tirar la mosca por encima. A ver si insertamos el agujero, ¿eh? A ver. ¿Al primer tiro la vamos a sacar o qué? Sí, ¿no? Sacar no lo sé. ¿Cómo no? Clavarla a lo mejor. Ah, clavarla así, ¿eh? Sí, lo puedo decir. Si hay que bajar, hay que tirar para atrás, ¿vale? Porque está complicado esto, ¿eh? Tiremos para atrás. Y bajaremos con la brilla. Y la sacaremos con la brilla. Claro. Vamos, a ver. Espera, aquí saco un poco de línea, dame un línea. Espera, Juan, ¿deja? Un momento. ¿Qué línea que es esta? Una línea tres. Como la mía. Como la tuya, mira. Con esta línea llegas sobrado ahora, sin sacar línea. Tiene la mosca. Vamos, todo tuyo, va. Un poco más. Vale, está aquí la mosca, ¿eh? Ya, ya. Vale. Un poco más. Otra vez. Un poco más. No llegas, ¿eh? Demasiado largo el bajo, ¿eh? Ahora frenamos un poco o te corto un poco el bajo. No. ¿Te corto? Ahora no. Ahora. Un poco quieto, ¿eh? Un poco más. Ahora, mira. ¡Uy, qué buena! Ahí la llevas. Mira, ahí está. Madre mía. Uy, 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 qué buena, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Está para abajo? No. No. No, que suba para arriba, que suba para arriba. Ténsala para arriba. Vamos, para arriba. Vamos. Aún no la vemos, ¿eh? No está cansada. No está cansada. ¿Qué te crees? Que estas son fáciles, ¿eh? Piensa que tienes ocho años tú, ¿eh? No tienes cuarenta, ¿eh? Vamos. A ver qué viene. Nada. Otra vez. Uf. Está... A ver si ahora levantas la cabeza. No, no, no. Para abajo. Que suelte para abajo. Si quiere para abajo, para abajo. Tranquilo. Otra vez. La tensas y la hacemos subir de allí. Grande. Es grande, ¿eh? La he visto bajar por aquí. Era muy grande, ¿eh? Ya, ya. No quiere, ¿eh? No quiere, no quiere, no quiere. Me jodan. ¿Estás cansado? Es la primera, ¿eh? Es la primera, ¿eh? Se va para abajo. Se va para abajo. Que suelta ahí, lo que suelta ahí. No, 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 no. No sueltes así, que ella ha tirado. Ahora vamos para la orilla. Quieto, ¿eh? ¿La aguanto yo la caña? Me está dejando el chiste. Se ha corregado la línea. Tu aguanto la caña. Hola, adiós. Ahí, ahí. Ya había ido. Ahora, adiós. Va rápido. Cuidado, eh, cuidado, ahí la llevas, madre mía, cuidado, ¿es buena o no?, ¿sí?, ¿es grande?, bueno, bueno, pues ya sabes, tú mismo, yo te aguanto, no hay problema, cuidado la piedra esa, que no se lee en la piedra, vale, vale, ha roto, ha soltado, ahí, ha roto, ha roto, bueno, hay que ir a por otra, tranquilo, que las moscas no las acabamos, dame la caña, vamos, vamos para allá otra vez, va, si es lo que tienen las gordas, ¿seguro que no quieres pequeñas?, bueno, ya llevamos dos, dos rotas, ¿lo has visto ya?, ¿seguro?, ¿dónde nos vamos a poner?, pues ahí, más para arriba, ¿no?, va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, bien, vale, aquí déjala bajar, déjala bajar aquí, cuidado, ¿no?, ah, por la gorda, bien, 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 tira, ahí la llevas, muy bien, bien, chaval, vamos, Mateo, que es gorda esta, eh, tiraosé para atrás, tiraos para atrás un poco, un poco para atrás, vente aquí, quieto, aquí que estás bien, eh, aquí, quieto, vamos, es muy grande, eh, muy grande, sí, y si quieres tirar más para atrás, tiramos más para atrás, ¿quieres más para atrás?, vamos para atrás, tensa, 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 por fuera, estamos por fuera, y si, la caña recta para arriba, manca wey, hola, por favor, madre mía, qué bicho, no fuerces tanto, no fuerces tanto, no, si no puede, sí, sí, vamos, vamos, toma, vamos, ole, ole, cuidado las piedras, no te me caigas ahora, eh, vamos, mira, madre mía, qué macho, qué, polines, eh, uff, lo que ha costado esta, vamos a sacarla ahí, va, vamos, la por otra va, hola, ¿cómo has presentado? la mosca, la mosca, esa trucha, a esta que hemos sacado, ese macho impresionante, sí, pues bueno, se estaba cebando y le pegaba ahí, justo a la orilla, y ha subido, y vamos, se ha pegado una carrera hacia abajo, que hemos tenido que correr el río abajo, que hemos hecho, 50 metros, buenos, eh, 50 metros, e íbamos fino de hilo hoy, eh, vamos fino, eh, con un, 16, el chaval, tiene moscas buenas, ya ves, le entran sin problema, vamos a por otra, sí, vamos, acabamos la jornada, yo, pa casa, Mateo y el papa, aún se han quedado, bueno, esto les va la pesca, eh, jajaja, bueno, espero que disfrutéis de las imágenes, y hasta la próxima, vale, chao, vamos, yo la llevo, yo la llevo, papá, ya lo sé, ya, vamos a decir, vamos a ver, que solo va la pistola, hay una piedra, está aquí, no está mal, hay una piedra, aquí, hay una piedra, muy bien, vamos, vamos, a la piedra, muy bien, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!